¿Qué tal amigos? Les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal Opiniones con Corea te regala una camiseta del goleador hondureño El Choco Lozano. ¿Qué debes hacer? Pues es muy fácil, solo debes darle like a este vídeo, dejarnos tu comentario y suscribirte si aún no lo has hecho y así de fácil estarás participando. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Opiniones con Corea. La selección panameña logró escalar 6 puestos en el ranking FIFA tras sus increíbles actuaciones en octagonal final de la CONCACAF, ubicándose en la posición 63. Sin embargo, en la última actualización del año, los canaleros cierran en el mismo puesto. Mientras que en CONCACAF están en el sexto lugar, detrás de Estados Unidos, México, Canadá y Jamaica. Varios canaleros se han quejado porque La Roja no subió más puestos. Para el periodista Álvaro Martínez, el ranking de la FIFA es un chiste y a través de un tuit señaló. Este ranking es un chiste, Panamá es mundialista, somos cuartos en octagonal, goleamos a Jamaica en Kingston y estamos por debajo de Jamaica que no va a un mundial desde 1998. ¿Tenemos que ganarle a Francia o a Brasil para estar por encima de ellos? Cuestionó el periodista. Varios de sus seguidores secundaron lo expresado por el comunicador y señalaron que al final lo que importa son los puestos en octagonal final, en donde Panamá marcha cuarto a dos puntos de líder que es la selección de Canadá. Por lo que en este 2022 la selección de Panamá volverá a la acción el domingo 16 de enero cuando se mida ante Perú en un partido amistoso que se disputará en el Estadio Nacional de Lima como parte de preparación para los siguientes duelos eliminatorios de la CONCACAF. Mientras que el 27 de enero será el primer duelo de eliminatorias del 2022 para La Roja visitando a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José para luego recibir a Jamaica el 30 de enero en el Estadio Rommel Fernández, un partido que se jugará sin público tras confirmarse la sanción de la FIFA. Posteriormente Panamá visitará México el 2 de febrero a un estadio azteca que tampoco contará con el apoyo de su afición por sanción. Los dirigidos por Thomas Christensen reciben a Honduras el 24 de marzo en casa, viajan a Estados Unidos para medirse el 27 de marzo a la selección local y cierran recibiendo a Canadá el 30 de marzo en el Rommel Fernández, un partido en donde toda la afición podrá asistir. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Debió escalar más puestos Panamá en el ranking FIFA? Comenten, no olviden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece con el fútbol de la región.